Te dedico a esta canción Con el amor que te tengo Vicky de mi corazón Pa' que veas cuánto te quiero Tu cariño y mi querer Los separa a la distancia Te adoro mucho mujer Y eres mi única esperanza Yo no sé qué haré sin ti Tu ausencia me va a matar Vicky tú me haces sufrir Ya no quiero más llorar Cuando el amor es verdad Nada importa la distancia Te amo con sinceridad Pues tengo en ti paz y confianza Cuando escuches mi canción Piensa que te adoro yo Que te canto con pasión Y no me olvides por Dios Yo no sé qué haré sin ti Tu ausencia me va a matar Vicky tú me haces sufrir Ya no quiero más llorar No quiero más llorar No quiero más llorar No quiero más llorar Yo soy aquel Que en sus mejores años Te colmo de amor Yo soy aquel Que con tus engaños Que con tus engaños Le dices un gran dolor Yo soy aquel Que excluye A quien jurás un día Querer Con verdad ских Pero Ahora tú ves Pues sufres tu francazo Estás arrepentida Que cruel realidad Hasta reconocer Que nadie te ha querido Con este gran amor Que solo hoy he sentido Hoy me pides perdón Pero no te perdono Pues yo soy aquel Y el que cura al dejarte Que nunca, jamás, nunca Te habría de perdonar ¡Andresa! ¡No! ¡Andresa! ¡No! ¡Andresa! ¡No! ¡Andresa! ¡No! Hace reconocer Que nadie te ha querido Con este gran amor Que solo hoy he sentido Hoy me pides perdón Pero no te perdono Pues yo soy aquel Y el que cura al dejarte Que nunca, jamás, nunca Te habría de perdonar Como chupo Falsa mujer Ingrata No digas que te quiero Mujer Ya no siento cariño por ti Te quise, no lo niego Vivir Más tarde Me arrepentí Y cuando yo en la calle Miré Tu cuerpo Coadivina Mujer Al ver Tus labios rojos Y tus negros ojos Mi amor Te entregué Pesaba llevarte Pesaba llevarte De blanco al altar Si eres un despoto De la humanidad No esperes que te busque mujer Bueno, vale la pena Tu amor Mira que tú has dejado en mi ser Tristeza para mi dolor Ay, ay mujer Mala Cómo fuiste tan ingrata Pero todo lo que se hace Se paga Ay, amigo Miren Miren cómo estoy sufriendo Por esa mala mujer Ay, ay, ay Pero no lloro Tomás mi acuerdo Mujer por Dios será Que va agarrando paz Buscando un cariño Que no encontrará No creas que llorando te dé Por lo que según llamas amor Parnizas como las de todas Se venden Y las compraré Música Alunas mujeres Son unas traiciones Son unas traiciones Se burlan de los hombres Cuando nomás las quiere Por eso yo no creo En sus falsas palabras Porque cuando las quiere Ellas te dan la espalda Porque cuando las quiere Ellas te dan la espalda Chiquitita Chiquitita Porque son tan Mis carezas Mis besos y mi cuerpo Manda mi corazón Las quiero por bonitas Y porque yo soy hombre Un hombre apasionado Mano enamorado Un hombre apasionado Mano enamorado Como chupo Música 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 Mujeres traicioneras